...calidad que esta gente y por lo tanto deberían estar jugando gente con más calidad y ese gol a lo mejor no lo hubieran hecho ellos defendiendo. Balón en banda, ahora le pregunta Alejandro May pero lo intenta el Castellón, esa verdad, un peletero la quiere colocar en área, mira Saúl, Saúl y en el gol, puede marcarlo. ¡Ahhh! 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 La segunda parte, un minuto después de la acción al Castellón. Fue Forner, Forner Cabrecampo, le ha pedido muchísima fuerza ese balón pero finalmente la ha bajado por el pecho Chema. Chema que se la entrega ahora a Maranque. Jugada que se ha molgado los dos, mira Chema, Chema la puede poner dentro, volar a Chema por abajo y balón para que despegue Forner. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!